Música Quiero decirte Marta que Erick, ven, reina Que los funcionarios del municipio, aparte de los apoyos que como institución de voluntarios Erick, socorro, vengase Que los materiales, que los esfuerzos que como municipio se han hecho Los propios funcionarios de la literatura de dependencias, tanto de la Secretaría de San Miguel Público, de Cantama Y de otras tantas Se dieron a la tarea de unirse para ayudarlos, personal No solamente como municipios, sino también como ciudadanos de aquí de Los Mochis Y hacer equipo con ustedes para que pronto salgan adelante de esta pérdida que tuvieron Para ti, para tu esposo, tu familia Se reunieron dos sabanitos, una batería de cocina Una bicicleta para adultos Cuatro bicicletas para niños ¿De dónde? ¿De dónde se va a dar una pelea? Dos burós para recámara Una cabecera Un colchón con base individual Un colchón con base matrimonial Un cooler, una estufa, un lavabo, una lavadora Una licuadora, una manguera de plástico Una mesa para cuatro personas Un microondas, una plancha, un refrigerador Cuatro sillas, una tina grande y una baquilla ¡Bravo! ¡Bravo! De igual forma para Lidia Trinidad Vargas Avilés Aquí los funcionarios y toda la gente que se solidarizó con ellos Aparte de los apoyos que han recibido de la propia ciudadanía Se van a la tarea de juntar para ti un abanico, una batería de cocina Una cama individual con colchón Dos colchonetas, una estufa Un juego de base dual para niños Un lavabo, una lavadora, una licuadora, una manguera de plástico Una mesa chica para sala Una plancha, refrigerador Tostador de pan Intensilio de fuego de cocina Y una vaquilla de porcelana Reina Almodóvar Rodríguez Aquí para Reina es De igual forma un abanico, una estufa Un juego de sartenes, lavadora, licuadora Manguera de plástico, plancha Y vaquilla de porcelana Para Socorro Vilar Tenemos un abanico, una beca de plástico, chilera, licuadora, plancha y vaquilla Y para Erika Mezquina Un abanico, una vajilla y una plancha Bueno pues estamos diciendo aquí la entrega Y ojalá que con esto ustedes reciban el estímulo para recuperar lo que tenían Y tratar de rehacer también lo posible desde la vida que yo Y mejorar ¿Alcalde esto se le suma el apoyo que ya habían dado desde materiales y tanto? Sí, esto es un apoyo adicional Con funcionarios y con personal Se lleva la tarea de las distintas dependencias Para reunir para todas las personas Nos quisimos solidarizar con la propia ciudadanía Tenemos información que varios ciudadanos han acercado para apoyarlos a ellos Y no queríamos que solamente rondaran lo institucional Queríamos que fuera algo más allá Que ellos sintieran no solamente que el municipio se estaba solidarizando con ellos Sino que también nosotros como personas Estamos solidarizándonos con su pérdida y tratando de hacerla lo menor posible ¿La sociedad tiene que tomar el resultado? Sí, hemos tenido noticias de que han recibido apoyos de parte de la ciudadanía Por eso es muy importante la labor que ustedes como medios de comunicación hacen Para que más personas traten de salirse de su zona de confort Y ayudar a quienes más no necesitan Ellos son solamente un ejemplo, tenemos otros casos que también están en situaciones similares Nosotros como municipio habremos de estar al pendiente de lo que podamos hacer como institución Pero el municipio también está conformado de personas Y más que nada queremos que este sea una administración, un gobierno humano Un gobierno cercano a la gente Que no se caracterice solamente por ser frío como una institución Sino también caluroso como las personas que la integran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!